ELECCIONES SIN DISCRIMINACIÓN Este 11 de abril, las peruanas y los peruanos, mayores de 18 años, tenemos el derecho a votar sin excepción alguna. Las y los miembros de mesa deberán respetar el derecho al voto de todas las personas LGBTI. Nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, identidad y o expresión de género. Recuerda que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen el derecho de pedir a la ciudadanía que se identifique, mas no pueden impedir el ingreso al local de votación. Las autoridades electorales tienen el compromiso de garantizar el derecho al sufragio sin discriminación por raza, sexo, religión, identidad de género u orientación sexual, discapacidad, entre otros. Si eres testigo de algún tipo de discriminación, comunícalo a los representantes de la Fiscalía que se encuentren en el local de votación. Para más información puede llamar a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, 0800-15-170. Defensoría del Pueblo